Y mientras la restauración del rancho sigue en pie, el hermano Noah trabaja en la última edición del Rancho Hockey Star. Este amigo es Prometeo. Mide 1,70 m y sigue creciendo. Es el segundo padrillo del rancho y supongo que el único, porque es el único caballo aquí arriba. Cuando ocurrió el incendio, estábamos yendo a buscar a Prometeo. Tiene dos años y estimamos que llegará a medir un metro ochenta. Es enorme, es elegante y es hermoso. En el pasado, habría sido el caballo perfecto de los caballeros templarios. Estoy obsesionado con los tiempos arcaicos, así que para mí, este de aquí es mi caballo de batalla. Voy a entrenarlo a estilo antiguo, para tiro con arco, justas, de todo un poco. Quería pasar una semana con él. Así que me mudé, construí un pequeño refugio y me quedaré aquí con él una semana. Creo que tenía siete años cuando papá y yo hablamos sobre cómo se usaban los caballos en la época medieval. Por eso he estado obsesionado con los caballos de guerra y los caballeros templarios y todo eso. Definitivamente me veo sentado encima con él, con las riendas en las manos y disparando flechas. Bien, esta es en realidad la primera etapa del entrenamiento a Prometeo para que sea tolerante con las armas. Empezaré con... La espada. La clave es dejar que se acostumbre poco a poco. Es muy seguro, no te lastimará ni un poco. Es hora del arco. Tengo que ajustar el objetivo, recoger mis flechas y ver cómo reacciona al golpearlo. Estoy seguro de que para mucha gente estoy haciendo todo mal. Ni un sobresalto. Buen chico, Prometeo. Primero podría colocarle la silla, pero eso es algo muy invasivo. Por eso decidí empezar con las armas, porque no tienen contacto con él. Básicamente el plan es que durante la semana podré tener suficiente tiempo de vincularme con él que me daría años normales y mi objetivo es montarlo. En realidad, solo he experimentado la nieve desde que llegó aquí, así que me lo tomaré con calma y le enseñaré a correr y caminar sobre la nieve y el hielo. Creo que el fuego afectó a todos de manera diferente, pero sí afectó a todos, hasta a mí. Vamos. Supongo que en cierto modo mi semana con Prometeo es como la semana de ver Snowbird y Rain en Alaska. Tratar de volver a nuestras vidas, a lo que era antes. Mi familia se merece lo mejor de mí. No he sido mi mejor versión. Muy bien. Lento y seguro. Eso es. Hoy será el primer día en que alguien montará a Prometeo, así que le pondré el arnés, voy a caminar con él en círculos, se lo sacaré y lo cepillaré. Dependiendo del caballo, el entrenamiento de la silla de montar puede ser difícil. Piénsenlo como que un caballo está en un entorno natural y el único momento en que algo está sobre su lobo es cuando lo ataca un lobo o un puma, saltando sobre su lobo para intentar comérselo. Así que es una de esas cosas en las que debemos trabajar constantemente. Pero estoy seguro de que podré subirme a su espalda esta semana. Listo. ¿Cómo se siente? ¿Mejor así? Cada día es una lucha con una bestia como Prometeo. Una de las cosas más importantes que quiero transmitirle a ese caballo es la confianza total que lo rodea. Vamos a caminar. Mira dónde pisas. No rezongues. Un poco más rápido. Vamos, vamos. Si comienza a dar vueltas con la silla puesta, eso es malo. Bien, la idea es detenerlo hablándole. Así que se intenta hacerlo mientras estoy sobre él y se detenga. Vamos. Oye, nada de tonterías. Detente. No importa si el entrenamiento se vuelve difícil. Todos tenemos días malos. Los caballos no son excepción. Deja de masticar eso. Eso no significa que vaya a rendirme. No me rendí cuando la montaña dio. No me rendiré si un caballo se pone un poco terco. ¿Quieres un abrazo en la cabeza? Bien, bien. El entrenamiento va muy bien. Pero ahora hace frío, así que necesito volver a ponerle la manta antes que la temperatura baje demasiado. De regreso en el rancho Nordistar, Noah se agacha para soportar su segunda noche helada con Prometeo. Las últimas noches estuvimos a 7 grados bajo cero. En este momento probablemente sean cero grados. Pero la temperatura está bajando porque el sol se esconde. Ojalá tuviera uno de estos como manta. De hecho, calienta bastante. Pero yo solo tengo un par de mis chaquetas, un saco de dormir y mi capa. Mi comodidad es irrelevante. Y este es mi hogar. De hecho, me recuerda en un lugar donde vivíamos cuando éramos pequeños. Ahora que lo pienso, esta es la primera vez que me quedo en las montañas desde el incendio forestal. De alguna forma, supongo que soy yo tratando de volver a la normalidad. Elegí el estilo de la vieja escuela con ciertas cosas, como usar lámparas de aceite. Y para encender mi estufa, uso mi pedernal. En el menú de esta noche, habrá un poco de carne enlatada, un poco de tomates sazonados. Puede ser un poco difícil estar lejos de mi familia. Pero esta semana es buena para Prometeo y para mí. Trabajar con Prometeo es muy diferente a trabajar con robots y hacer sombrero zapper y usar sierras. Prometeo es una criatura viviente. Podría aprender mucho de mi tiempo con él sobre cómo tratar a las personas. Si tratara a las personas más como caballos, tal vez les agradaría más. Si puedo sobrevivir esta semana y lograr mis objetivos, al menos una parte de eso pasará el resto de mi vida. Creo que necesito un caballo para mostrarme cómo ser como humana. Mientras esto se calienta, necesito terminar de cuidar al caballo. ¡Vamos, amigo! ¿Ya lo montaste? En realidad, nunca lo han montado. ¡Pásame la silla! Cuando se trata de caballos, tienes que llamarme. Soy el experto susurrador de caballos del rancho North Star. Pero Diego es una historia muy diferente a la de Prometeo. ¡Ah! ¿Esta es tu carpa? Prometeo es un caballo salvaje. Noa tiene mucho trabajo por delante. ¡Wow! Yo diría que lo dejes caminar un poco y luego lo montes. Lo sé. Intentaré acostumbrarlo a la presión. No te quejes. ¡Atrás! ¡Atrás! No intentes presionarlo demasiado en un día. ¡Doye! ¡Wow! No creo que le gusten las técnicas que aplicas. Puedo hacerlo. Sí, claro. No fue tan fácil como Noa quería. Él solo se subió y empezó a dar vueltas como la portada de una especie de comedia romántica. ¿Entienden? ¡Quieto! ¡Wow! 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 ¿Seguro de que vas a montarlo? No. Prometeo no quiere que lo monten hoy. Y no quiere que me suba a su lomo. Pero no me voy a rendir. ¿Cómo puedo enseñarle a que confíe en mí si yo no confío en que él me diga cuando está listo para montarlo? Bueno, incluso tratar de entenderlo. Dije que si todo lo que podía lograr era ponerle una silla de montar en el lomo, sería feliz. Así que, incluso si mañana no puedo montarlo, seguiré intentándolo. Sí. Ha progresado mucho. Yo he progresado mucho como ser humano. Es gracioso. Se necesita un caballo para saber la clase de persona que eres. Es bueno que te esté enseñando modales y que tú le estés enseñando a... buenos modales. Ambos están enseñando modales. Solo necesito tratar a la gente más como caballos. ¿Me das un poco de azúcar? Tranquilo, tranquilo. Ya basta. Así es como se hace, Prometeo. Buen chico. ¡Barre! ¡Vamos! ¡No hagas eso, Noah! Oye, tranquilo. Tranquilo. ¡Wow, wow! Le dije a mi papá que saldría de este lío. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.